Les voy a poner un reto a ustedes, voy a intentar ponerlo ahí, pero al revés, está dándole la espalda Y por si esto no fuera poco, con los ojos vendados y lo logro, ustedes van a hacer algo Le van a dar like a este video y se van a suscribir a este canal, ok? Es un trato, ¿aceptan? Venga pues, solo los de palabra van a aceptar esto